Aquí lo único que puede salvar a México es la experiencia que tiene la mismísima Moreno. Tiene la espalda plana, la rana, la rana, y solo dos caras. Pero estuvo a punto, ahora cuidado, la mexicana muerde el polvo. La mexicana, la mexicana, pero se alcanza a zafar. Ahora cuidado, dice la japonesa, entonces acabó, se gastó, se gastó, se gastó. Pero llega Cintia, Cintia, la espalda plana, la espalda plana. Uno, dos. Ay, solamente dos segundos tiene que la mexicana está sufriendo. Yo no sé cómo se diga saludos a la jefa del piero en japonés, pero creo que se le dieron los recuerdos. Quiere decir más o menos así, que vaya y que traiga cocaguates. Bueno, pues ahora Cintia, Cintia haciendo el trabajo. Un trabajo muy discreto, pero con muchas ganas, con mucha furia. El público en Cuernavaca quiere que se crezca el castigo. Ella busca la tercera cuerda, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Ahí está, esto, esto. La lanza del perro guayo. No, no es del perro de ella. Y adiós. Bueno, la lanza de ella. La japonesa se fue. Yardito, no te pases de lo mismo. Vámonos. Se fue la japonesa, Arturo. Se llama Osaki. Osaki en el cielo. Osaki en el cielo. La guerrillera es la guachima y la dama que vemos de azul es a mano. Guau. Dos. Dos. Ahí está la repetición. Dos. 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 Sí, claro. Y la Moreno hace una creación inmensa con esta ejecución. Dos. Dos. Alcanzas a Parcaray. Es que de veras está difícil el compromiso para. Esta niña se llama a mano. La Cintia Moreno, qué problema. Se quedó prácticamente sola en el torneo Reina de Reyes. Y a mano sufre, ¿eh? Órale. Buenita, ¿no? Uno. Dos. Ay, ay, ay. Solamente dos. Piero fue muy lento. Piero fue muy lento. No. Tenía que contar más rápido. Venga, Cintia. Ah, qué suplec. Ya la tiene, la tiene, la tiene. Dos. La tiene. Dos. No contó lento. Te lo juro que contó bien, Andrésito. Este policía. Es de truñero. Anda un poco con chachalaco. Espalda plana para Cintia en problema, puente olímpico, antes el suplec. Y no hay nada. Qué lucha, qué lucha estamos viendo. Este es el Reina de Reinas Internacional. No se atreva usted a cambiarle por lo que ve. Y Janet fue la ganadora en Orizaba. O sea, hay nueva Reina de Reinas en lugar de Tiffany. Y mira nada más la serie de maldades. Y cómo, y por qué están aquí Marta la Diabólica y Cintia. Dos, tres. Se fue, se fue, se fue. Fuera. ¿Sabes qué? Una contra una. Queda México contra Japón. Mi vieja contra Cintia. Digo, perdón. Perdón, perdón. Una guachina. Espérame, me traicionó el chiquito. No, no, no es. Así tiene una guachina. Una guachina a la guerrillera que anda enseñando en la región de la guayón contra Cintia. No, espérame, no digas. Aquí está. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda, Arturo. ¡Arturo! ¿Yo qué? Pues espérate. Pues a mí con que muestren sus... Cartas que le decían. ...belgades. Vámonos. Están dando una guachina a Cintia. Dos. Solamente. Y ahí está la guerrillera. Tiene nada más. Esta es a mano. ¡La silla! ¡Terrible sillazo! Y aquí viene habla español. Naguashima. Y ya va por todo. Va por todo. Aquí estamos viendo la repetición. Sillazo, sillazo, sillazo. Bajó a Cintia Moreno, pero no es definitivo. No es ni siquiera para pensar en que esto puede terminar. Aquí está la japonesa. Váy, 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 váy. Váy, váy, váy. Pasajero de Microbús. ¡Qué ganas tiene la japonesa! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de aniquilarte! Hoy pondré todas las cosas para llevarte a otro lado. ¡Don Jesús! ¡Qué tremendo problema! Bien para Cintia Moreno que ha vencido a dos japonesas. Le falta la tercera para quedarse con el reina de reinas internacional. Vamos a ver si la guerrillera japonesa puede sacar la casta de esa raza con tanto suyo. Hoy otro suplex. No hay ninguna pelita dulce. Hay problemas en México, problemas. Puente, olímpico, suplex y solo dos. Esto es lucha libre internacional. La mejor del mundo para usted. ¡Qué bonita función! Aquí vi una mujer, aquí vi una mujer en el público. Vi una mujer. Se puso la verde. ¿Sabes qué? Parece que vi a Vicky Carranza. Créeme que vi a Vicky. Quítale el parece. ¿Sí la viste? Sí la viste. Espalda plana. Vicky Carranza. Bien, Cintia Moreno, la especialidad de la casa de la Rueca Mortal se va a llevar a la guerrillera japonesa. Vamos, sigue dando vueltas. La Guashima. Sí, continúa así, Cintia Moreno. Cintia Moreno, espalda plana para la japonesa. Uno, dos, tres. Reina de reinas internacional se queda en México. Muy bien. Reina de reinas internacional es Cintia Moreno. Totalmente de acuerdo con el resultado. Se crece el castigo Cintia Moreno y se lleva el reina. Reina de reinas internacional. Hola, les habla su amiga Cintia Moreno para desearles una feliz Navidad en compañía de todos los seres queridos.